¿Cuál es la dificultad de la visita? No podemos parar, al contrario, estamos con los deseos de revertir esta situación Es el que nos toca en este momento, ellos atraviesan una situación similar Y bueno, por eso la importancia de este partido Hay que reprisar a Cachaqueo en este torneo Sí, pues esa es la idea, sumar, que el equipo vuelva a jugar como sabe Y bueno, a eso vamos a tratar de hacer un buen juego No, un equipo que se reforzó muy bien, no le han salido bien las cosas Pero vamos a enfrentar un equipo fuerte en casa No, claro que no, todo rival cuenta Vimos lo que trabajó Puebla el fin de semana pasado Y sabemos las características que tienen los jugadores de Atlas Un Arizala que sabemos las condiciones Y no tenemos que confiarnos Nosotros tenemos buena gente y queremos seguir adelante con el torneo Claro que sí, creo que Pumas está para más Se trabajó el torneo pasado sumando de tres puntos lo mayor posible Y es lo que queremos, apuntalar otra vez arriba Que Pumas quiere llegar otra vez a la liguilla Sí, sí, son varios puntos Venimos también un poco de época pretemporada Pero no es excusa, tratar de trabajar y simplemente sacar los tres puntos de visita ¡Gracias! ¡Gracias!